como es que has perdido la pelea eres un inútil chavo ahora hemos perdido los 10 mil pesos ahora sólo nos darán mil y debo recordarte que yo cobro mi parte te tocan 200 pesos esta vez con ramón gritaba enfurecido a un chavo que estaba en la esquina sangrante de la cara los ojos hinchados mientras lloraba y decía con ramón esto no me parece divertido ya no quiero seguir peleando de qué hablas si ya lo tenemos todo chavo vas a pelear en dos semanas y espero que esta vez ganes gente de aquí apostó por ti hoy y hace hecho que pierdan si tú pierdes no sé de qué son capaces ahora vámonos el chavo llegó a la vecindad junto con don ramón todos estaban dormidos pues ya era de noche don ramón le dijo que fuera a cambiarse a bañarse y que desde mañana empezarían los entrenamientos el chavo le volvió a decir que no quería hacerlo pero don ramón le dio un coscorrón que hizo llorar al chavo ya cállate chavo tú fuiste quien quería entrenar boxeo primero ahora deja de llorar y mejor duérmete don ramón regresa a casa azotando la puerta mientras que el chavo se fue a su departamento al día siguiente el chavo amaneció morado de la cara le dolía el cuerpo entero y no podía moverse don ramón estaba en el patio esperándolo pero al ver que no llegaba comenzó a desesperarse kiko aparece y le pregunta a don ramón si de casualidad sabe algo del chavo pues no lo había visto y quería irse con él a la escuela don ramón le miente diciéndole que ya había salido eso hace que kiko se vaya a la escuela don ramón desesperado va hacia la casa del chavo toca la puerta nadie le abre termina forzando la puerta y entra mira que el chavo está acostado don ramón enojado le grita y le dice que es hora de entrenar el chavo morado de la cara y además llorando le dice que no puede moverse que le duele el cuerpo de los golpes don ramón no entiende y arrastra al chavo y le dice chavo acaso no entiendes esta es nuestra oportunidad de salir de esta maldita vida de pobreza ahora entrena que si ganas la pelea no sólo serán 50 mil pesos tendrás una pelea aún más importante y necesito que la ganes como pudo el chavo se levantó del suelo y comenzó a entrenar con don ramón además durante cuatro días estuvo sin salir de casa para que nadie lo viera con sus moretones de la cara una semana después el chavo estaba en el patio kiko lo mira después de casi seis días kiko se le acerca y le dice chavo que sorpresa verte no te había visto desde hace días estaba preocupado por ti está todo bien no has ido a la escuela y el profesor ha estado preocupado además pensamos que es por el trabajo pero no me has contado nada el chavo le dice a kiko que ha estado ocupado y que por eso no va a la escuela pero que esa semana se iría kiko lo invitó a jugar pero el chavo dijo que no podía en ese momento el chavo salió yendo hacia el parque donde lo esperaba don ramón el chavo pudo ir a la escuela mientras continuaba entrenando con don ramón en cada uno de esos días kiko quiso jugar con él o invitarlo a comer al menos para ver la televisión pero el chavo alegaba no poder pues nadie sabía lo que pasaba con él y don ramón las dos semanas pasaron y llegó el día don ramón y el chavo llegaron a aquel almacén abandonado ahora eran casi 70 personas las que aguardaban sentadas el evento la mayoría de ellas trajeadas el hombre parecido a don ramón y uno de los que organizaban se acercaron y dijeron bien ramón que tal viene hoy tu chico el chavo lucía nervioso don ramón dijo viene fuerte ganará ya llegó el otro ya está esperando el chavo sube al ring lo esperaba aquel que sería su rival la pelea inició a pesar de que el chavo parecía ir perdiendo pues el rival era mucho más fuerte y ágil no se dejaba y comenzó a soltar golpes que aunque no todos daban algunos si terminaban por darle al chico pasaron cinco rounds en la lona ya había sangre por todos lados tanto el chavo como el otro joven sangraban de cejas y nariz el chavo recordó lo que don ramón le decía tenía que ganar y así lo hizo terminó no que ando al joven quien cayó desplomado al ring todos celebraban el chavo había ganado la pelea con ramón emocionado subió para felicitarlo al chico noqueado sólo lo arrimaron para un rincón donde nadie lo atendía chavito hemos ganado bien chavo ya estamos cerca de salir de ser pobres ahora vamos a cobrar el dinero antes de irse el hombre de la organización le dijo a don ramón cuando y con quien sería la pelea siguiente el chavo había sorprendido a todos pero aquel muchacho que sería su rival tenía el historial de haber noqueado y dejado sin vida a más de cuatro peleadores el chavo tenía dolor en todo el cuerpo no quería más pero ahora don ramón le dio 47 mil pesos quedándose el 3000 por su paga diciéndole que la siguiente pelea sería en cuatro semanas más y que ahora serían un millón de pesos en juego que era la oportunidad que si ganaban eso no volverían a pelear más el chavo no quería pero sabía que estaba cerca de ser alguien aunque decía que le dolía la cabeza dolor que no se le quitaba pues habían pasado dos semanas y el chavo inclusive decía que el cuerpo se le dormía no sentía a las manos y a veces dejaba de ver y tampoco podía escuchar en algunas ocasiones aún con eso trató de seguir con su vida normal iba de vez en cuando a la escuela y diario entrenaba con don ramón lo raro es que el chavo no había ocupado casi nada del dinero que había ganado apenas se ocupaba para comer pero nada más el chavo dejó de jugar con kiko ni siquiera comía tortas de jamón se veía raro inclusive don ramón notaba eso pues el chavo no le dijo sobre sus síntomas y lo que sentía así que continuaron entrenando y tratando de evitar que la gente se enterara un día antes de la pelea el chavo estaba en el patio mirando su barril en eso aparece kiko se acercó al chavo y le dice hola chavo no quiero molestar porque sé que estás ocupado pero desde hace semanas que no nos has hablado ni a mí ni a la chilindrina a veces quiero pensar que nosotros o que yo te he hecho algo pero por más que lo pienso no sé qué ha pasado sabes es bastante triste tener que jugar yo solo a la pelota eres mi mejor amigo chavo pero ahora parece que solo eres un desconocido el chavo mira a kiko como queriendo aguantar las ganas de llorar se acerca a él y lo abraza kiko gracias sabes que te parece si jugamos kiko se pone feliz y acepta y ambos se ponen a jugar a los penales la escena se queda ahí por unos minutos pues posteriormente solo se muestra como la escena va diluyéndose poco a poco al día siguiente aparecen las personas de aquel lugar el ring estaba listo algunas otras peleas estaban siendo realizadas el chavo esperaba en un rincón con don ramón el chavo no decía nada solo esperaba la pelea don ramón le repetía que era el momento que podían salir de pobres si ganaba el chavo la mala vida acabaría el chavo seguía sin decir nada miraba el reloj ya era la hora el chavo subió al ring ambos fueron presentados desde que empezó la pelea el otro peleador lucía mucho más fuerte golpeaba al chavo en repetidas ocasiones el chavo se defendía y cada que caía a la lona se paraba don ramón comenzó a darse cuenta que la pelea estaba siendo muy dura para el chavo pidiendo en dos ocasiones que se rindiera el chavo solo se levantaba a pesar de que ni siquiera le había dado un buen golpe al rival don ramón asustado y preocupado dijo que ya era todo tirando la toalla en símbolo de rendirse en ese momento sonó la campana la pelea había terminado por rendición don ramón fue a ver al chavo quien lucía en una esquina sentado chavo he decidido que nos rindiéramos has dado una buena pelea te felicito nos pagarán 300 mil pesos es suficiente no tendrás que volver a pelear el chavo no respondía chavo me oyes aquella escena terminó mientras que nuevamente pasaron la escena donde el chavo jugó por última vez con kiko el chavo había muerto chavo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.